Esta mitilicua gigas, aquí la tenéis, un bicho curioso, le gusta mucho curiosear, pasearse por el terrario de día, de noche, a todas horas, buscando comida, le tengo aquí puesto la luz y hay un poquito un punto más cálido, y nada, ahora está que se va a meter en la cueva en cero coma, pero bueno, aquí lo tenéis, es muy bonita, muy grande, come mucho, le encantan los caracoles, y poco más, ya conocéis esa especie esta, solo decir eso que, como Sergio quería que hiciera un vídeo con audio, aquí lo dejo, bueno, un saludo. ¿Vale? Gracias.